Hola a todos, qué placer saludarlos. Mi nombre es Silvia Gudelo y estamos en Laboratorio Podcast de Telemedellín y hoy con una invitada muy especial. Les voy a leer quién es o a qué se dedica y qué ha estudiado María Alejandra Betancur, porque realmente eso no es lo que es ella. María Alejandra es la directora técnica de Tejiendo Hogares, es psicopedagoga infantil, tiene un magíster en neuropsicología de educación, es especialista en psicología alderiana o adleriana y es una de las tres entrenadoras que tiene Colombia que está avalada por el Positive Discipline Association como formadora en el modelo de disciplina positiva. O sea, ahí se dan cuenta que es una mujer muy, muy brillante. Y con ella vamos a hablar de algo que yo creo que necesitamos profundizar y es esto de sanar o de restaurar la historia de la infancia. Creo que todos pensamos en la infancia y decimos, pues sí, los que tienen buena memoria pues agradecerán los recuerdos que tienen, los que no, como yo, que no nos acordamos de nada, sentimos también que es un vacío permanente y como una gran incógnita de, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero ahí está la clave de todo lo que somos. Así que a María Alejandra le agradezco estos minutos que nos va a dedicar para que nos ayude a entender por qué, siendo adultos, tenemos que devolvernos en el tiempo a la infancia para descubrir qué es eso que nos marcó desde nuestros apegos, desde nuestros dolores y nos está haciendo relacionarnos de la forma en la que nos relacionamos con nuestras familias y con el círculo social. Así que, bienvenida y un placer tenerte en este espacio. Gracias a ti, Silvia, por la invitación y por esas palabras tan generosas. No, espectacular. Entonces, con esta introducción hablemos de esa frase de restaurar o de sanar la historia de la infancia. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Silvia, eso realmente quiere decir que es muy importante revisar cómo esa historia de infancia se relaciona con los problemas que en la vida adulta generalmente tenemos. Y restaurar esa historia de infancia significa identificar cómo todos esos recuerdos que tenemos que fueron difíciles. Sé pues que la infancia no solamente se trata de recuerdos difíciles, pero como venimos de una historia y un legado de violencia y maltrato en la crianza que ha sido validado por muchos años, muy pocas personas se detienen a pensar, ven, esta ley del hielo que me aplicaban cuando era pequeño, estos golpes, estos gritos, estas amenazas, ¿qué relación tienen con que a mí hoy se me dificulte asumir un nuevo trabajo, un nuevo reto, sostener una relación de pareja, relacionarme bien con mis compañeros de trabajo o detener el ciclo de la violencia y no repetirlo con mis hijos? Hay que revisar muy bien cómo todos esos momentos dolorosos nos ayudaron a instaurar unas creencias que nos hacen pensar que no somos lo suficientemente buenos, efectivos, a eso hay que darle nombre, a eso hay que hacerle zoom, hay que regresar a la infancia para entender por qué en la vida adulta seguimos cargando con heridas y con historias que realmente nos afectan en todos los espacios en los que nos desempeñamos, entonces es un poco reconocer que sí, que los papás hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, pero no siempre eso era lo que yo necesitaba, es decir, mi mamá, por ejemplo, digamos que crecí con una mamá quizás alcohólica o ausente y que ella lo mejor que pudo darme fue un beso de buenas noches en todo el día, eso era lo mejor que ella podía hacer, pero eso no era lo que yo genuinamente necesitaba y cuando yo reconozco que hubo cosas difíciles en mi niñez, le pongo nombre, identifico qué sensaciones me dejó, qué creencias me dejó y entiendo que como adulta puedo crear una nueva identidad y puedo salir de ahí, eso es realmente lo que me ayuda a restaurar esa historia, pero hay que empezar por reconocer. De acuerdo. ¿Qué relación tiene esta historia de infancia? Esa, digamos como esos traumas, esas cicatrices de gran o mayor nivel, porque pues la que sea, pero pues genera una marca en cualquier persona. Ana, ¿qué relación tiene eso con los apegos? ¿Cómo podemos entender los apegos? Porque es lo mismo un apego, por ejemplo, a una adicción. Ok, bueno, mira, el patrón de apego realmente es como ese vínculo que nosotros construimos con esos cuidadores primarios, con ese papá, con esa mamá en los primeros años. Y cuando ese vínculo se construye de una forma segura, y para construirlo de una manera segura, quiere decir que necesitamos adultos, personas que respondan de forma empática y sensible cuando tenemos dificultades como niños, y como niños las dificultades son que todavía no tienes las habilidades sociales que el adulto espera, que todavía no eres capaz de portarte como el adulto espera, de tener la motricidad para no regar un vaso de agua, de jugo en el tapete como el adulto espera, en esos momentos en los que el adulto responde de forma compasiva, calmada, amorosa, es a través de la forma en la cual se construye un apego seguro. Cuando eso no sucede, porque a estos adultos les han dicho que para educar hombres y mujeres de bien hay que golpearlos, que la letra con sangre entra, que si no se les da rejo, convierten en la generación de cristal, se forman apegos inseguros. Y a través de esos apegos inseguros, o ese patrón de apego que no es sano, es ahí, si estoy entendiendo la pregunta que me estás haciendo Silvia, cuando nos relacionamos de forma dependiente o tóxica, como le dicen ahora, con una pareja, con un mejor amigo, o con situaciones laborales de maltrato que nos aguantamos, porque claro, si no tuvimos la seguridad que necesitábamos cuando éramos niños, eso nos pasa factura toda la vida. Así que el apego, mirado como desde su luz, es esa sensación de seguridad que te dan las personas que te educan cuando eres niño. Pero que si no ocurre, la sombra del apego es que construyes relaciones con cualquier persona que no son sanas. Ok. Muy interesante. Y hablemos de los patrones de crianza, ¿cierto? Porque tú lo acabas de decir, la letra con sangre entra y entonces la violencia, y venga que es que entonces es el grito. Esos patrones, ¿cómo afectan nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones sociales? Y también, ¿cómo podemos un poco identificarlos para acortarlos? Bueno, Silvia, esos patrones realmente vienen de hace mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de que es que estos, a causa de los abuelos o los bisabuelos, hemos entendido que la crianza y la educación implican violencia. Esto realmente es un tema medieval. Durante cientos de años hemos creído que la fuerza y la violencia tienen un efecto. Y la verdad es que sí, porque los castigos y las pelas y los golpes detienen el comportamiento inadecuado de los niños o de los adolescentes, pero no sabemos a largo plazo eso en qué va a resultar. Entonces estos patrones nos hablan de esas prácticas que de generación en generación se transmiten porque es que uno aprende a ser papá siendo hijo. Entonces, con esas herramientas que a ti te educaron, son las mismas que aunque te jures que no vas a repetir, pones en el momento de dificultad con ese hijo, son las que pones en esa crianza. Entonces, digamos que hoy tenemos evidencia científica que nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron. Entonces, hoy sí sabemos que no fue verdad que a todos nos pegaron y nada nos pasó. Hoy sabemos que esos golpes, que esa ley del hielo o incluso que la sobreprotección, cuando nos rescataron de todo, nos protegieron de todo, que también es una forma de maltrato que aún no identificamos. Hoy sabemos que eso tiene efecto no solamente en la salud mental. Es decir, yo me encuentro con muchas personas que dicen, a todos nos pegaron y nada nos pasó, pero cómo están los índices de ansiedad, de depresión, cómo manejas tu relación de pareja, cómo afrontas el conflicto con tu jefe, con tu compañero de trabajo. Entonces, hoy sí tenemos demasiada evidencia científica del daño que nos hace a nivel emocional la violencia, pero también que eso es algo muy nuevo, Silvia, en las enfermedades crónicas físicas. De acuerdo. Hoy sabemos que cuando tuviste maltrato y maltrato es cuando no te tratan bien, porque hay personas que uno les pregunta, ¿hay maltrato en tu casa? No, nosotros solo le pegamos correazos. No, cuando hay maltrato es cuando no hay buen trato, punto. Cuando resuelves el conflicto con algún tipo de fuerza o violencia. Hoy tenemos toda la evidencia científica para demostrar que incluso la diabetes, el cáncer, la presión alta, tiene que ver con esos golpes que recibiste, que afectaron tu sistema nervioso, que te hicieron generar una sobreproducción de hormonas de estrés que te afectan en la salud física a largo plazo. Nuestros abuelos no sabían eso. Entonces, esos patrones de crianza, digamos que nosotros podemos ser esta generación, y de hecho lo estamos haciendo, que está haciendo algo muy complejo y muy valiente, y es dar de lo que no nos dieron, es sanar para poder educar a otros sin lastimar. Entonces, volviendo a la pregunta, pues esos patrones de crianza tienen todo que ver con las dificultades en las relaciones que tenemos los seres humanos en la vida adulta, porque esas cosas que pasaron en la niñez se dejan por allá muy guardadas, no les damos nombre, entonces resulta que no era que mi papá tomaba los viernes. Yo crecí en una casa de una familia donde había un papá alcohólico, con todo lo que eso trae. No, resulta que es que no era, que a mi mamá le gustaba mucho salir con las amigas, no, mi mamá era negligente, me tocó aprender a criar a mis hermanos y hacerme la comida. Porque ella no estaba. Porque ella no estaba desde que tenía ocho años. Entonces, hasta que no le pongamos nombre a las cosas difíciles que pasaban en casa, que no es fácil porque hay una lealtad familiar, y porque uno mismo como niño necesitaba justificar eso, porque es que el papá y la mamá son quienes garantizan la seguridad y la supervivencia, pues a mí me toca justificarlo para poder vivir con eso. Claro, es normalizar conductas inadecuadas, justificarlas y racionalizarlas, ¿cierto? Y la cosa es cómo uno trata de hacer el ejercicio de concientizarlas para decir, es que lo que yo normalicé realmente no era normal. Y ahí está como el gran detonante. Mira, María Alejandra, uno escucha mucho, sobre todo a los hombres, pero pues también hay muchas mujeres que son de este tipo de corriente, que es como que, ay, ya van a empezar con esto de la disciplina positiva, que la cantaleta, que entonces se van a traumatizar, y yo por qué no me traumaticé, y mira, que yo estoy muy bien, y no, y es que todos ustedes, y entonces como así, yo ya no puedo corregir. Y creo que en eso hemos tenido también mucha desinformación y hemos estado muy equivocados en la manera en la que estamos, digamos, tratando de incorporar esta nueva corriente para que le compita a la predominante. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo le podemos demostrar a aquella persona que hoy nos está viendo a través de esta cámara? ¿Cómo le podemos decir, no es un tema menor, es un tema significativo? O sea, ocuparte de tu psicología, ocuparte de tus problemas, ocuparte de tus heridas, sí te va a hacer una mejor persona. ¿Cómo les podemos hacer la lobotomía, por favor? Bueno, Silvia, pues mira, yo creo que siempre a los pioneros en algo les toca muy duro. Muy duro. Es decir, devolvámonos 300, 400, 500 años cuando Cristóbal Colón dijo la tierra no es redonda y todo el mundo le dijo loco. Sí, total. O cuando Alexander Bell estaba pensando en crear el teléfono, la gente le dijo, estás loco, eso no es posible, o el primero que quiso viajar a la luna, ¿cierto? Entonces no es fácil, yo creo que las personas que trabajamos por crianza respetuosa, consciente, por el tema de disciplina positiva, muchas veces sentimos y vemos eso, que somos los pioneros, que no es fácil, porque de hecho a nivel neurológico, Silvia, el cerebro tiene una predisposición a resistirse al cambio, porque lo que le da seguridad es lo que él busca. Entonces, claro, le estamos diciendo a unos papás que toda la vida les han dicho que para ser buenos papás, que para tener hijos de bien, hombres y mujeres de bien, hay que usar la fuerza y hay que usar la autoridad. Entonces es muy difícil que a uno le vengan a decir, venga, eso hoy sabemos que no solamente no funciona, sino que afecta todas las áreas de las dimensiones humanas. Entonces, Silvia, ¿cómo hacer? Pues yo quiero decirles que a mí me sorprende mucho que cada vez que estoy en un evento, hablando de lo que pasó en la infancia, mira, pueden haber dos mil personas en un auditorio y yo te puedo decir que con lo que uno empieza a, digamos, a destapar la herida, a tocar el tema, los adultos se quiebran, se quiebran en llanto y uno ve todo el dolor que hay ahí y eso le demuestra a uno que no fue verdad que nos pegaron y nada nos pasó, sobre todo los hombres sin estereotipar que a veces ponen una coraza, son los que más se quiebran porque a ellos se les permite llorar y hablar menos de lo que tienen, digamos, en el corazón. Total. ¿Cómo demostrarlo, Silvia? Pues hoy hay muchísimos estudios, pueden buscar, digamos, información, eso todo está en la red, en donde ustedes pongan consecuencias del maltrato en la niñez, en la vida adulta, miren, la información es por montones y yo lo veo en el trabajo que hacemos desde Tejiendo Hogares con las Familias, o sea, no hay un grupo de adultos en el que tú no hables de lo que se sintió ser maltratado, invalidado, invisibilizado y no hay nadie que te diga yo quisiera repetir esa experiencia. Mucha gente te dice yo soy lo que soy gracias a los golpes, no, a pesar de los golpes, ¿cierto? Y hay muchas cosas buenas que la niñez también nos dejó y eso fue lo que nos salvó, pero un poco es como contarle a quienes todavía sean escépticos, miren, busquen, busquen sobre todo qué hay detrás de la historia de un asesino serial, busquen la infancia que pasó ahí, qué hay detrás de las adicciones, cigarrillo, alcohol, drogas, hay una historia de infancia, busquen qué hay, digamos, las personas que están privadas de la libertad, hay un estudio de Garbormate que demuestra que el 92% tuvieron y sufrieron violencia en la infancia, entonces creo que es no seguirnos resistiendo más a algo que hoy nos está mostrando la evidencia científica que no se tenía antes. Yo no me puedo despedir sin hacerte esta pregunta y es, ¿qué está haciendo tejiendo hogares para que en esta ciudad tengamos mejores indicadores y una mayor penetración de estos contenidos? Bueno, tejiendo hogares tiene un ejército de paz, como lo nombro yo, un ejército de facilitadores, psicólogos, clínicos, certificados en un modelo parental que se llama disciplina positiva, que está yendo casi, Silvia, que de casa en casa, buscando a las familias, haciendo procesos de formación, porque es muy difícil decirle a una familia entrégame tus herramientas y dejarlos sin nada. Les estamos diciendo, entrégame tu correa, tu chacleta, tu grito y yo te entrego formas de establecer límites, claro que sí, esto no se trata de no establecer ni límites de normas, pero sin violencia. Entonces tenemos muchas estrategias para enseñarles a las familias a educar de otra manera, para enseñarles a las familias a romper el círculo de violencia, para enseñarles a las familias a que es posible educar sin maltrato y sin secuelas negativas en la vida. Hacemos cosas como estas que estoy haciendo contigo, ofreciendo herramientas a través de medios digitales, hacemos grandes eventos en donde se pone el tema en la ciudad y bueno, y ahí seguimos desarrollando más ideas. Desde Tejiendo Hogares también prevenimos el abuso sexual, que es una de las violencias que más deja secuelas en la vida de los seres humanos. Y a ti te parecerá increíble, Silvia, pero nosotros nos encontramos con mujeres y hombres adultas que cuando hablamos de los 13 tipos de abuso sexual que hay, se levantan después de un congreso y nos dicen yo fui abusado y apenas hoy me doy cuenta que eso pasaba en mi niñez. Entonces estamos abriéndole los ojos a las personas, poniendo el tema en la ciudad, pero ofreciéndole las herramientas para que puedan cambiar su historia. Los queremos invitar, Silvia, a hacer ese eslabón por el que se quiebra, se rompe una cadena de quién sabe cuántas generaciones de violencia, fuerza y poder en las relaciones. Muy bien, entonces vamos a restaurar la infancia, vamos a analizar eso que tenemos normalizado, que realmente no debería estar normalizado, para poder construir una generación futura, más sana y que no tenga estos mismos errores que nosotros, digamos, cargamos por los antecesores. María Alejandra, gracias infinitas por darnos esta información y por ayudarnos a entender que no es un tema por moda y que no es un tema como porque sí, sino que tiene mucho fundamento y que realmente lo que hace es codificarnos para la adultez que tenemos. Gracias. Así es, las respuestas están en paz. Gracias a ti, Silvia. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias. Los invitamos a compartir estos contenidos con sus amigos, con sus familiares y no se etiquetan, por favor. Recuerden que lo van a hacer a la cuenta arroba tejiendo guión bajo hogares. Bueno, señores, muchas gracias. A trabajar la infancia.